Después de conquistar a toda una generación de millenials, los concursantes de OTT 2017 se han lanzado a crear su propio himno, como ya hicieron los primeros triunfitos con Mi Música es tu voz. En este caso, el título de la canción escrita y compuesta por ellos mismos con arreglos de Manu Gix, es Camina, y, como no podía ser de otra forma, habla del esfuerzo, el compañerismo y la superación personal. El primer pase, que realizó Manu Gix a los concursantes el pasado viernes, fue todo un éxito. La canción fue aplaudida y vitoreada por Amaya, Alfred, Aitana, Ana y el resto de concursantes de la edición. El profesor, satisfecho por la emoción de los alumnos, se sumó a ese homenaje común. Ahora, les toca repartirse los distintos fragmentos de la canción que interpretará cada uno para convertir Camina en el icono de toda una generación. Operación Triunfo, presentado por Roberto Leal, vivirá este lunes su quinta expulsión. Cepeda y Ricky intentarán convencer a los espectadores de que merecen seguir en la academia, una semana más. El resto de concursantes cantarán nuevos ruetos, excepto Roy, Amaya, Nerea y Miriam, que afrontarán una canción en solitario. Además, la sexta gala del talent show, contará con las actuaciones de Pastora Soler y el grupo Taburete, y recibirá a David Bustamante, que repite en la cuarta plaza rotatoria de jurado.